Está en el partido, 1.400 metros. Arrancan con la velocidad del internet del grupo TV Cable. Ha quedado en el último lugar Di Lorenzo. Al centro, Roquetazo, por dentro Forti de Jera y también Esmoquilán. Salen a pelear la delantera. Cuarto corre Aston Martin a tres cuerpos. A ocho cuerpos queda Di Lorenzo. Descontaron los primeros 350 de carrera. En la punta aparece Forti de Jera. A cuerpo y medio Esmoquilán. A dos cuerpos por fuera Roquetazo. Cuarto corre Aston Martin a seis cuerpos. A más de diez queda Di Lorenzo. El post indica que son los últimos 800 de carrera. Forti de Jera es el puntero. Esmoquilán y Roquetazo pelean en el segundo lugar. Cuarto corre Aston Martin a cuatro cuerpos. A más de ocho Di Lorenzo. Faltan 600 para la meta. Por fuera pasa Esmoquilán a medio cuerpo. Corre Roquetazo a un cuerpo. También avanza por fuera Aston Martin. Cuarto quedó Forti de Jera en el último lugar. Sin acortar Di Lorenzo. Van a ingresar a tierra derecha. Aparece Aston Martin en la delantera. Esmoquilán segundo. Tercero Roquetazo. Faltan 250. Aston Martin adelante. Roquetazo y Esmoquilán por el segundo lugar. Faltan 150. Aston Martin solo. Cinco cuerpos. Di Lorenzo va a pasar al segundo lugar. Aston Martin adelante. Cinco cuerpos. Primero Aston Martin. Luego Di Lorenzo. Esmoquilán. Roquetazo. Último Forti de Jera. Así llegaron.